¡Ay! ¡Qué aburrido es estar aquí en mi casa sin nada que hacer! Ya no tengo tarea, ya me vi todas las películas, de todo, chicos. ¡Ay! Creo que mejor voy a ir otra vez al parque a ver si me encuentro a Dante o alguien más con quien jugar. ¿Qué tal si Princesa Kimmy hoy no está tan loca y puede jugar conmigo? A ver... ¿Cómo? ¡Gatito! ¡Gatito! Estaba sin casa. ¡Qué suerte que tengo! ¡Ay, Uki! Pues sí, pues aquí mismo, Princesa Kimmy. ¿Dónde más voy a estar, chihuahuas? ¡Ay, gatito! No vine para eso, ¿sabes por qué? Vine porque estoy muy cansada, muy pero muy cansada... ¿Muy cansada del sol? Sí, hace muchísimo sol. ¡No, no estoy cansada de eso! ¡Ah! ¿Estás cansada de hacer mucho ejercicio, de correr, de caminar? Yo también lo estaría. ¡No, gatito! ¡No hace eso! Estoy cansada, estoy harta, hartísima de que esté pasando esto. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Dé, bebé! ¡Sáqueme! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Estás un poco loco! Ok, lo que pasa es que llegó el momento que todo el mundo estaba esperando, que todos los suscriptores estaban esperando, gatito. ¿Cuál momento? ¡No me digas! ¡No me digas qué! ¡Ah! ¡Todo el mundo estaba esperando que llegara el millón de suscriptores y ya llegué! ¡Ay! ¡Eso es cierto! ¡Pero no, no es eso, gatito! Pero no han llegado, me faltan como 700 mil. Ah, pero falta poco, entonces diles que llegue de una vez o si no les disparo también a ellos. ¡Chante, chicos! ¡Todo el mundo suscríbase! ¡Que si no les da un chiricuazo a la princesa Kimmy! Pero, oye, entonces, si no es eso, déjame pensar. ¡Oh, ya sé! ¡Te vas a ir para siempre de la ciudad! ¿Qué? ¡No, gatito! ¡No es eso! ¡Ya basta de cosas! Llegó el momento que todos los suscriptores estaban esperando y es el día de nuestra boda. ¿Cómo? 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 Pero, este, pero eso no lo estaba esperando nadie. ¿Cómo que no? Yo vi los comentarios, todos hacían eso. ¿Chample? ¿Es verdad eso, chicos? ¿Estaban esperando que llegara mi boda con la princesa Kimmy? ¡Ay, pero no les apuntes! ¿Cómo que quieres que digan que sí? No, pero yo no estoy apuntando. Ellos están diciéndolo por su propia cuenta. ¡Yos lo pidieron! A ver, chicos, lo estaban diciendo en los comentarios que llegara a nuestra boda o no. Sí, 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 gatito. ¿Ves? Dijeron que sí. ¡Chample! ¡Ay, tienes razón! Lo están poniendo en los comentarios. Pero, princesa Kimmy, llame y secuestraste una vez para querer hacer eso. Pues sí, pero no funcionó porque alguien muy entrometido se metió a la casa y te sacó de ahí. Pero esta vez sí va a funcionar, gatito, porque yo no voy a esperar a que pase eso otra vez. Yo misma te voy a llevar a mi casa. ¡Chample! ¿Pero ahora por qué me apuntas a mí? Porque tú te vas a venir conmigo y te vas a meter a la casa a esperar a que todo empiece, gatito. ¿Pero cómo que todo empiece? ¿O sea que ya lo tenías preparado? Podría decirse que sí, gatito, pero es mejor que me hagas caso y te metas a la casa. Entra. Ay, Chample, princesa Kimmy, pero yo estoy muy chiquita para una boda. ¿Y quién te está preguntando, gatito? Ay, sí, ya me meto de nuevo a la zona donde me secuestra. Entra, entra de una vez. ¡Qué emoción! Estoy tan emocionada, gatito. Todo va a salir como lo estaba planeando. Todo va a estar muy bonito. Te vas a ver muy bonito tú también. Chample, ¿por qué hay sangre? Este, porque hubieron personas que no me hicieron caso y si tú no quieres que te pase eso, es mejor que te metas. ¡Métete! Ay, Chample, ¿qué hay? Me meto ya. Ay, hasta me dejaste unos pecayitos. Ah, bueno, este, sí, porque no te puedes morir, gatito. Tenemos que casarnos. ¿Cómo? Casar, ay, me muero, me muero, me quiero morir. Ahora no tienes cómo escapar, gatito, y no va a pasar lo mismo que lo habías pasado. Te vas a quedar conmigo y yo voy a ir a hacer todos los preparativos para que todo salga bien y tú me vas a esperar aquí tranquilamente. Pero yo ni siquiera tengo traje para una boda. Pues eso se puede solucionar, gatito. ¿Solucionar cómo? Si yo estoy aquí encerrado. ¿Estás encerrado? Pues porque yo ya tenía todo preparado, gatito. ¿No me escuchaste? Estás sordo. Ay, rompiste hasta las rejas. ¡Qué fuerte estás, princesa Kimmy! Pues eso se puede solucionar, gatito. Te dije que ya tenía todo preparado. ¿Preparado? ¿Cómo? Si yo estoy acá adentro. Pues ahora lo abro solamente para yo entrar y dejarte esto aquí. Te vas a estar poniendo eso mientras yo me alisto todo lo demás. Así que te quedas aquí tranquilamente. Te alistas, te pones guapo. Bueno, eso ya lo está siempre. Y yo ya vengo, gatito. Nos vemos, mi amor. Ay, chicos. Ay, nada más me queda ponerme este smoking y ni siquiera se ve bien aquí la cámara, chihuahua. Ay, no, 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 no. Bueno, tendré que ponerme el smoking. Pero lo malo es que ahora no traigo mi celular para hablarle a Dante. Ni como me salve, ¿verdad que...? Ay, bueno. Ahora sí que ya me lo puse, bro. Al menos me veo guapo. Este smoking me queda súper épico. Ay, con florecita y todo. ¿Ya estás listo, mi amor? Ay, ¿cómo? Pero, pero... ¿dónde está...? Ay, la prensa saqué, ¿qué? ¿Te pusiste una falda y todo de vestido para la boda? Exactamente, gatito. ¿Te gusta? Mira, me alisté para ti. Estoy muy bonita, ¿verdad? Ay, chanfle, ¿pero cuándo va a ser la boda? ¿Hasta cuándo tiene que pasar todo eso? ¿Cómo que cuándo? Va a ser justo ahora. ¿Sale una vez? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya es la boda? Ya es la boda, gatito. Vamos a ir a la iglesia para que el padre nos case. Ay, pero... ¿Segura que ya es ahora mismo? ¿No es en un mes? No, no es en un mes. No es en un día. No es en nada, gatito. Sube y vámonos hacia la iglesia. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No me vas a enojar! ¡Ay, voy rápido! ¡Echando leches! ¡Voy echando leches! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedes ir! Te estoy viendo, gatito. Ni se te ocurra escapar. ¡No, no me escapo! ¡No me escapo! ¡Ay, no me voy a tener que casar! ¿Qué? ¡Ya avanza! ¡Entra! ¡Entra, gatito! ¡Dante! ¡Hola, queridos hermanos! Estamos reunidos aquí para casar a este humilde pareja. Pero, Dante, ¿tú qué haces aquí? Pero, es que me amenazaron. Si no hago esto, me matan, güey. ¡A ustedes háganle caso! ¡Bienvenidos, damas y caballeros! ¡Ay, lo mismo que a mí! Pero, Dante, a mí otra vez me quisieron hacer eso y me salvaste. Ya sé, güey, pero como que estás más en serio. Me dijo que si volviéramos a hacer eso me mataban, bro, y no me quiero morir. ¡Ay, ay, ay! ¡Chaple! ¡Ay, Dante! ¿Te van a hacer lo mismo que a mí si no me caso? ¡Sí, bro! Tomático, ve todos de él, porque este es el vino que tomaba el padre todos los fines de semana. ¡Ay, Chaple! ¡Cállate, Dante! Y apúrate, ponte ahí para casarnos. Ni siquiera tienes fuerza, pero... ¡Ay, Chaple! No quiero que te pase nada, Dante. Tampoco, bro, quiero que te pase nada. Creo que te vas a tener que casar esta vez, bro. ¡Ay, Chaple! Las otras veces sí te he dejado morir, pero esta vez sí te quiero salvar. Creo que... Muchas gracias, bro. Chicos, me voy a tener que casar con la princesa Kimmy. Exactamente, chicos, porque si no se casa conmigo, Dante se va a ir pero agujereado. ¡Ay, ay, ay! Este sí ya... Pero él también se tiene que agujerear, ¿no? No, porque él es mi esposo y yo quedaría viuda. O sea que si no se casa solo me matas a mí. Sí. Bueno, entonces me voy, ¿no? Bro, pero pues... ¿De qué estás hablando, gatito? Porque si no te casas conmigo, te vas a quedar encerrado toda la vida en el sótano. ¡Ay, Chaple! Entonces me voy a quedar sin amigo y encerrado. Ay, no, 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 no. No, no, no puede ser posible. Dante, si te mata, ¿quién me va a salvar luego? No, no, mejor así me caso, ¿verdad? ¡Ya va! Espere, espere, espere. Vamos, antes de continuar, vamos a darle los regalos. ¿Regalos? Sí, sí, bro, estos son regalos. Vida, bro. A ti te regalo un teléfono para que me mandes la ubicación cuando te secuestren. ¡Chaple! ¿Qué? No, 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 nada, princesa, que sí. Y a ti, princesa, tomate y comete todos de él. ¡Chaple! Basta de estas tonterías, Dante. ¡Y cabrón, nos dio una vez! ¡Compórtate, Dante, que te van a hacer chiricuazos! Está bien, está bien. Queridos hermanos, el día de hoy estamos aquí reunidos para casar a esta bonita pareja. Gatito Ronron, ¿aceptas a la princesa Kimi como tu esposa en la vida y en la muerte? Sobre todo en la muerte. ¡Ay, este bueno sí, está bien, acepto! ¡Ay, qué bonito! Y tú, princesa Kimi, en tu toxicidad aceptas a Gatito. ¿Qué? ¿Cómo que toxicidad? No, 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 nada, nada, nada. Ah, ok. Tú, princesa Kimi, aceptas a Gatito en tu esquizofrenia. ¿En tu qué? Hasta la muerte. ¡Chaple, pero quieta eso! ¿Cómo que un sarcófago en nuestra boda? Es que esos sarcófagos te lo leí por si es que te negabas. Ah, chanfles, ¿ahí me iban a llevar? Ajá. Sí. Ah, chanfles, bueno, entonces guárdalo, Dante. Ay, no, 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 pero solamente falta que acepte la princesa Kimi. ¡No! Pues mi respuesta es obviamente que sí, acepto ser la esposa de Gatito. ¿Cómo? Ahora podráis besar a la novia. ¿Cómo? ¿Pero no nos vas a declarar nada, Dante? Ah, chanfles, sí es cierto, pero es que hice el curso a Gatito. Sí, me veo olvidado. De una vez, Dante, apúrate. Los declaro marido y mujer, pueden besar a la novia. Oye, pero yo no soy marido, yo soy Gatito y ella no es mujer. Eso es cierto. Ah, chanfles, bro, es que le di el reglamento, chanfles, tengo que cambiarlo. Los declaro gatito y mujer, puede besar a la loca. ¿Cómo que loca y cómo que mujer? Yo soy princesa. Puede besar a la princesa, chanfles, a la princesa, a la princesa, puede besarla. Ok, 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 está bien. Gatito, entonces, bésame, bésame. Voy a cerrar los ojos, voy a cerrar los ojos y como si estuviera besando un chango. ¿Cómo que un chango? Un, ¿qué? Un, ¿qué? Un, un pecadito, bro, que a ti te gustan los pecaditos y ella tiene cara de bagri. ¿Qué? No, no, por ejemplo. No, voy a... Cara de pescado, cara de pescado, cierro los ojos. ¡Bésame, bésame, bésame! ¡Es un pescado, es un pescado! ¿Qué pasa? Dante, eso no supo a pescado, supo más horrible. Ay, qué felicidad, por fin me casé contigo, gatito, lo que siempre desee. Estoy tan feliz que podría morirme, pero no lo voy a hacer porque si lo hago, no tendría cómo amenazarlos a ustedes dos. Ay, chanfles, bueno, voy a ir saliendo porque... ¿Cuál voy a ir saliendo? Ven acá, gatito. Ay, ¿qué pasó? Pues lo que pasa es que tú te vas a ir conmigo a nuestra luna de miel. ¿A la luna de miel? Ajá, eso es lo que todos los esposos hacen. Chanfles, bueno, ay, no sabía de eso. Ay, chanfles. Bueno, no importa. Creí que solamente era casarme y ya me iba a mi casita a vivir siempre feliz y solito. Ajá, eso creías, eso creías, gatito. Pues no, estás muy equivocado. Ahora tú eres 100% mío y Dante se puede ir a su casa. Con su nuevo Ferrari. Muchas gracias, princesa. Ahora sí, güey. Te dejo eso, cuídate mucho, bro. Adiós, Dante. Ese Dante, hijo de su madre. Ay, ese Dante, cochila. Déjale estar viendo a Dante. Déjale estar viendo a Dante, gatito. Ahora eres todo mío. Chanfles, Dante me engañó, pero yo no puedo hacer nada. Ya estoy casada con la princesa que es mía. Sí, gatito. Entonces tenemos que ir a nuestra luna de miel. Tenemos que alistar todo. Tenemos que ver lo del viaje, lo del hotel, lo de todo, gatito. Tenemos que ver todo eso. Ya está bien, princesa. Aquí me... Ay, vamos para la luna de Plutón. ¿Cómo se llama? De miel, de miel. Sí, la luna de Plutón con miel y con abejas y lo que quieras. Porque ya no puedo hacer nada. Vamos, gatito. Ya no puedo hacer nada. Estoy casada con la princesa que me... Qué bonito, qué felicidad, gatito. Todo el mundo, dejen su like y suscríbase si quieren que me libre de esto. O que llegue algún milagro. ¿Cuál milagro, gatito? Nada te va a salvar. Tú ya eres mío y el que quiera salvarte le cae también un balazo. Ay, pero a mí no. Chanfles. Ay, pero discúlpame, gatito. Pero chicos, acabé de ver que alguien se casó. Si vieron, qué épico. ¿Cómo? ¿Cómo, Bowser? Pero ¿por qué tienen vestido ustedes dos? Yo no tengo vestido, Bowser. Mokini, Mokini. ¿Pero por qué el amor de mi vida tiene vestido? Pues porque esa boda que viste era la de nosotros dos. La de gatito y la mía. Ya somos una feliz pareja de recién casados. O sea que me quitaste mi chica, gato, y te casaste con ella. Es que me obligó, Bowser. Yo no obligaría a nadie jamás. Él se quiso casar porque me ama. ¿Cómo? No, no, está mintiendo, está mintiendo. Te voy a matar, gato. Chicos, Bowser, me quiere hacer chiricuazos. No, Bowser, voy a quedar tirada. Ven aquí, te voy a matar. Esperen un momento, chicos. Si Bowser me hace chiricuazos, me libro por fin de la princesa Kimmy. Ya no soy su marido o esposo. Mátame, Bowser, mátame. No, gato. No, déjalo. No, Bowser. No, Bowser, me quiere hacer chiricuazos. 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 Gracias por ver el video.